Es mi gran deseo, es mi gran amor Diste todo por mí Mi deseo, mi corazón Y lo que soy, lo dedico a ti Como no pude ver Eres el amor que me rescató Y lo que soy, lo dedico a ti Señor, como no he de llorar contigo aquí Dios, haz tu obra en mí Solo hay algo que yo buscaré Este es mi clamor Es mi gran deseo Estar donde estás Dios, ahora y siempre Más que una canción Es mi gran deseo Contigo está Contigo está Cristo Oh, Cristo Contigo estoy Como no pude ver Eres el amor que me rescató Y lo que soy, lo dedico a ti Señor, como no he de llorar contigo aquí Dios, haz tu obra en mí Solo hay algo que yo buscaré Este es mi clamor Es mi gran deseo Estar donde estás Dios, ahora y siempre Más que una canción Más que una canción Es mi gran deseo Contigo está Contigo está Este es mi clamor Es mi gran deseo Contigo está Contigo está Contigo está Contigo está Que no me falte nunca Tu presencia, oh Dios Sea día y noche Tu palabra, mi meditación Tu presencia, oh Dios Yo quiero, yo quiero Señor, contigo estar Yo quiero, yo quiero Señor, contigo estar Yo quiero, yo quiero Señor, contigo estar Yo quiero, yo quiero Yo quiero, Señor Estar contigo estar Yo quiero, yo quiero Estar contigo es mi gran anel Yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero